Bueno, se ha creado el siguiente módulo de notificaciones para el estudiante para que éste pueda recibir una notificación de las clases pendientes que tiene en el día de las clases del siguiente día, una notificación si quiere que se le avise antes de una clase o una notificación si quiere que se le esté informando cuando se han creado nuevos horarios para su clase inicialmente cuando el estudiante ingresa a la aplicación por defecto se le activan las notificaciones para que le llegue un resumen de las clases del día a las 7 de la mañana y un resumen de las clases del siguiente día a las 8 de la noche, también aquí se puede observar que se pueden activar las notificaciones para antes de la clase y las notificaciones de horarios creados, entonces vamos a hacer que nos notifique las clases del día a las 12 y 8, vamos a hacer que nos notifique las clases del siguiente día a las 12 y 9 y vamos a hacer que nos notifique los horarios creados a las 12 y 10 así tenemos la secuencia entonces como podemos observar aquí el estudiante es un estudiante con clases programadas si, tiene clases programadas para lunes y martes entonces no sale perfecto para el ejemplo listo, entonces nosotros podemos salir de la aplicación estar navegando, estar haciendo cualquier cosa en cualquier otra aplicación y pues estaremos pendiente de la notificación si, entonces aquí estamos utilizando esta aplicación y podemos ver que nos llega la notificación entonces, tú tienes dos clases programadas para el día de hoy que serían las clases pendientes del día ahí podemos ver y si nosotros ingresamos entonces ingresamos a la aplicación y podemos ver que nos muestran las clases pendientes del día entonces aquí podríamos ver, ingresar a la clase cancelarle todas las opciones que están permitidas para la clase si, podríamos estar nosotros haciendo cualquier otra cosa en la aplicación si, estar en otra aplicación mientras, pues nos llega la nueva notificación que sería las 12 y 9 que sería la notificación de las clases del siguiente día que nos entregaría un resumen de las clases que tenemos programadas para el día siguiente y que como vimos, por defecto, pues al estudiante inicialmente se le activa para que esta notificación le llegue en horas de la noche que sería lo ideal para que esté enterado de las clases que tiene el siguiente día que clases tiene programadas y pues ahí él miraría si tiene que programar más y está conforme con estas clases o no entonces aquí podemos ver dos clases programadas para mañana a las 6 y media de la mañana 6 y media de la noche y en la noche listo, entonces si podemos entrar acá vemos que nuevamente nos reirige la aplicación y aquí podemos ver que nos está mostrando las clases del martes listo, clases del martes club Asia y listo ahí podemos ver tenemos todas las opciones de clase listo por ejemplo, vamos a utilizar ahora la aplicación de Bancolombia digamos que estamos haciendo cualquier actividad diaria, normal si, pues mientras nos llega la notificación entonces esta que nos va a decir para la siguiente clase que yo tengo pendiente nos va a decir que tenemos los siguientes horarios creados para clases presenciales y online tener claro en eso por ejemplo, ahí nos dice que tenemos 78 nuevos horarios creados para esa clase entonces ahí podemos ver que nos lleva a la clase directamente para programarla clase 5 unidad 1 del libro rojo entonces como vimos directamente nos trajo aquí la programación de clases las clases pendientes clase 5 unidad del libro rojo y pues directamente desde la notificación pues él nos lleva a la aplicación para que hagamos la programación de la clase normalmente y pues como podemos ver una vez que estamos en la aplicación tenemos la navegabilidad normal de la aplicación ya está logueado con seguridad y todo listo ya está logue